La falla mecánica habría sido la causa por la cual un conductor de un bus de servicio público perdió el control del vehículo y colisionó contra un carro particular en el barrio Alfonso López. El accidente que dejó cuatro pasajeros del bus con lesiones menores ocurrió a las 5 y 30 de la mañana de este miércoles en una de las calles de ese sector del noroccidente de Medellín. Esta situación provocó una fuga de gas en la vía pública que fue atendida por cuadrillas de EPM.